¿Qué hay familia? Soy Susco, estoy con mi hermano HP, grabando unas pequeñas barras aquí para subir a internet, en el castillo de Shanghái, cerca de Lima. Y esto dice algo así, dice... Y el sol derritió sus alas, su único testigo fue el mar y las olas. Canto a golpe de ritmo a punta de pistola, hablan a mi espalda, me escuchan cuando están a solas. En dos años de gira, tiempo fuera del estudio, modo hibernación en lo que se pasa el diludio. El último año me excedí de paciencia para afirmar mi creencia y no brindarte repudio. ¿En dónde está usted después de ese concurso? ¿Dónde el recurso después de todo este transcurso? Yo solo observo las olas del mar, cómo se van, cómo quieren regresar. Y después me pregunto, ¿regresar a qué lugar? Si ustedes no han estado acá, entonces ¿a qué quieren jugar? No, usted no es pieza para los tiempos de temblores, así es la naturaleza, ya no pesa, ya no llore. Relax, relax en el sillón del jefe, un paso al frente de la leyenda del DF. Al ritmo de la esquina se examina mi proceso, fuerza vertebral pa' aguantar este gran peso. Y esto dice... En el 1.30 cae la tormenta, la hace un nuevo tema, está rompiendo la placenta, os muerde el cuello. Crónica vampírica, vienen como putas a chupar de mi lírica, plajear mi letra, copiar mi modo. Tu rap no transmites como piel del codo, con el edil y el crobe os jodome mi mira. Como digo nada y a la vez te digo todo solo. Saben de mí, lo que dicen por ahí, mi estilo es infinito como el número piso. Soy lo que soy, que más da lo que fui, saco lo que llevas dentro como un bisturí sospecho. Que aún no he tocado techo, tu crítica es halago, un trabajo bien hecho. Puedes hablar, estás en tu derecho, mi estilo me avala cual bala en el pecho. Me suda la polla, la cima la fama, tus gorras, tus pintas, rapeo en pijama. Tu bájate y mamá conoce mi voz. Cuidado cordero, el lobo feroz ha llegado armado con Kalashnikov. Vienen a mí como Doros y a Oz, buscando la luz. Yo soy la luz, el Miguel Ángel que es su culpa, es tu ataúd. Tu puta madre record, la leyenda del DF, I-S-U-S-K-O en el micrófono. J-J Entertainment. J-J, baby, J-J, familia.